Música 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? WTF? Wey me espanté, abrió una pinche caja y me salió una cara bien culera Si, ahí también Wey yo le estaba disparando a un pinche maniquí a la verdad Música 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 T- Pero voy, voy hacia ti Gordas masa por que no subes a Gordas En la ventana Ay Por allá estaba gente, no suba Gordas Si, ya se Música Un camión wey Gorda Ahí va el pinche camión A la verga se fueron Ya dije, ahí te voy San Pedro Por si se alcanzaron a ir wey Hicieron lo correcto Aguas No me veas malísimo Oh, está bien tocado ese cabrón Que asco esta escofeta wey Corran, 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 corran Wey, donde Oh, huevo No sé a quién iba a matar, a quién estuvo a punto de matar Ahí wey Es que wey, obviamente iba a estar en la cine ¡Zombie! 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 Ahí lo tienes, primo, ahí lo tienes, primo Por atrás, por atrás, por atrás ¡A la verga! Se fue, se fue Ya lo maté Pero me llegó otro, me llegó otro, ayuda, 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 ayuda ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo Estoy llegando, estoy llegando Fue el mismo, fue el mismo ¡Hala! Te dejó un chingo de luz arriba Hay que operar la caja wey ¡Me muero! Estabas haciendo por el del mapa, ya te voy a decir ¡Eh! ¡Zombie, zombie! ¡Zombie! Muerto, cabrón Vamos por su loot Agarren todo El de municiones, pónganlo Acá está, acá está, acá está El corra se robó el pinche reanimador, hijo de puta madre ¡Eh, hay que comprarla! Le doy mi dinero ¡No, eso te voy a tirar! ¡19 mil, cabrón! ¡A la madre! ¡Ja, ja, ja! Vamos a la tienda, vamos KDK, si te hace falta algo, dices, güey A ver, a ver, a ver, a comprar la máscara Listo ¡Ey! KDK, si te pongo, pero marca Está arriba, está acá arriba, bro Está arriba de mí Casi me mata, güey Al tiro yo, güey, ponte al tiro ¡Eh! Se asomó, se asomó Sube yo Está arriba Tocado, güey Fede, sigue estando en el otro edificio para subir ¡Viene zombie! El zombie subió ahí al techo también Voy con ustedes, güey, no quiero estar solo Sí, 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 sí Yo, hay dos enfrente ¡Ahí vienen dos zombies, güey! Ahí está, hay que matar al zombie Ya, muerto Vale, voy a comprar, cúbrame Hay gente allá, ciel ¡Zombies! ¡Hay un zombie! ¡Hala, mierda! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me mató el puto zombie, güey ¡Eres un pendejo, cabrón! ¡Ah! No, 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 no Aquí hay un chingo de dinero, no puedo agarrarlo ¿Dónde, Fer? ¿Dónde? ¡Ah, ya está aquí, ya está aquí! ¡Ah, ya está aquí abajo, ya está aquí abajo! Voy a poner escudos, güey Ah, ya me deshizo, güey Por estar pelejeando Casi me matan Literalmente vean nada Muerto, puto Yo, ¿cómo estás, güey? ¿Bien? ¿Tú ya traes todo o qué pedo? Voy a agarrar mi loot otra vez ¡Vamos, qué pedo! ¡Zombie, zombie! No sé ¡Qué pedo, pendejo, esta madre! Aquí era la zona, ¿eh? Sí, sí ¡Aquí está, aquí está! Son dos, son dos, son dos, son dos Son dos, van a subir, van a subir ¡Oh, es otro! ¡Puta madre, güey! ¡Oh, oh! ¡Tómame, güey! ¿Por qué me dejan solo, culos? ¡Pújame, güey! ¡Vámonos! ¿No hay kit de autoanimación? Sí, aquí, aquí está, aquí está, aquí está ¿Aquí? ¿Agarraron las máscaras? Creo que había dos Yo ya ¿Quedo aquí irnos, eh? ¡Vámonos, vámonos! ¡No mames, ya! ¡Ponte el tiro, mijo! ¡Zombie, zombie, 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 zombie! ¿Dónde? ¿Dónde? Se subió ahí arriba, güey ¡Huevo, pinche tonto, güey! ¡Fer, otros! ¡Otro, Fer, aguas! ¿Dónde, dónde, dónde? 40 metros 40 metros allá ¡Está acá, está acá! No lo veo, güey ¡Ya lo vi! ¡Zombie, zombie, 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 zombie! ¿Dónde está? ¡Estoy recargando! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Aquí, aquí hay un güey, aquí arriba hay un güey Lo vi ¡Venga, venga, venga, venga! Es un güey, aquí arriba ¿Quién viene conmigo? Yo soy aquí, yo soy aquí Yo estoy contigo ¡Hala, brega! ¡Qué pedo! ¿Dónde, güey? Está abajo Está abajo, el pendejo ¡Futa, rastro se reanimó, pero lo remate! Bueno ¡Eh, zombie, 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 zombie! ¿Dónde está? ¡Al pendejo, al pendejo! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran para acá! ¡Vengase! ¡Huyen, güeyes! ¡Lo van escuchando, hijo de puta! ¡Ah! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me atacan, me atacan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Usa a mí atrás! ¡Ah! ¡Zombie, zombie, enfrente de ti, KDXO! ¿Enfrente de mí? ¡Ya, ya, lo mató, gorras! ¡Ya, ya, ya! ¡Necesito el kit, necesito el kit! ¡Porque ya me lo quitaron! ¡Aguérame, agárame! ¡Oye, qué asco! ¡Ayuda, ayuda! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Quiero sudero! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Déjenme de recargo ya! ¡Gente, gente! ¡Buena, güey! ¿Dónde hay más gente? ¡En el avión, en el avión! ¡Ay! ¡Ah, pinche! ¡Ah, la máscara, güey! ¡Aquí hay otro vete, hijo! ¡Métate a la zona, güey! ¡Y va a venir un zombie! ¡Recarguen todo! ¡Va a venir un zombie! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Métate a la zona! ¡Ah! ¡Che, murió! ¡Viene un vato, viene un vato, viene un vato! ¡Viene zombie, también, viene zombie, también! ¡Muerto, muerto, 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 zombie! ¡Bala, güey, buena! ¡Eh! ¡Ah, es que hay otro! ¡Tenque atrás, tenque atrás! ¡Muerto, muerto, muerto, burto! Otro aquí, por si alguien quiere, y balas. ¡Saquen balas, saquen balas! ¡Yo saco, yo saco! ¡Yo saco escudos, 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 escudos! ¡Aquí! ¡Dónde, dónde! ¡Ahí hay escudos ahí! ¡Cuádame a tren, cuádame al tren! ¡No va a haber gente! ¡Saquen armas, sacan armas! ¡Hay gente, 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 gente! ¡Para, güey! ¡Lo que les dije, güey! ¡Me reanimo, güey! ¡No, hay un puto zombie aquí, güey! ¡No mames! ¡No manches! ¡No mames! ¡Puto zombie de mierda! ¿Los mataron los dos? ¡Sí, güey! ¡No, no, no! ¡A mí se me mató, güey! ¡Ah, no, yo, no! ¡Yo, no! ¡Wey, puta madre! ¡Y ahí vamos tan bien! ¡Y lo que les dije, güey, literal! ¡No vaya a ver aquí en el... ¿Cómo se llama? ¡En el tren, güey! ¡En el tren, güey! ¡En el tren, güey! ¡Vamos a buscar, Fer! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí tengo uno, güey! ¡Yo traes un chingo de lana, ¿no? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué traes un chingo de lana?! ¡Eh, güey, que cuatro mil, güey! ¡Poquito! ¡Yo tenía treinta y un mil, güey! ¡Huega tú como rata! ¡Voy por la de acá, güey! ¡Ya, contigo ya! ¡No puedo revivirlos, güey! ¡Nada! ¡Fer, vamos a... ¡Vamos! ¡Ya me reviví, ya me reviví yo! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Hijos! ¡A veces me matan, eh, culos! ¡Tengo... ¡Ah, la banda ahí por un... ¡Van por ese, güey! ¡Ya, vaya, verga, se compa! ¡Eh, pues... ¡Así en el mapa te aparecen las jeringas, güey! ¡Voy por una! ¡Fer, ven conmigo, güey! ¡Te lo di, flacas! ¡Estoy contigo, estoy de aquel lado! ¡Ey, viene el bato! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡No sé, güey! ¡No, güey, no, no! ¡Ya encontré, ya encontré, ya encontré! ¡Listo! Voy hacia ustedes. ¡Dale! ¡Oigan, tienen placas! ¿Me pueden dar placas? ¿A qué onda? ¡Eh, o esteles entrando, güey! ¡Dene varios, denme varios! ¡Zombie! ¡Zombie! ¿Dónde? ¡Honca, hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¡Saltó para allá! ¡Saltó para allá! ¡Ahí ya está! ¡Hincho puto, zombie, güey! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Oh, dale, cabrón! ¡Oh, dale, cabrón! ¡Ahora, mano! ¡Ah, ruta, ruta, ruta! ¡Ah, ruta, ruta, ruta! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí matos, muévo! ¡Ahí matos! AAAAAA Derribado, derribado Por la zona, la zona me va a matar wey AAAAAAAA Su madre wey Aquí es la casa arriba A ver Aquí enfrente hay gente Atrás, tiro, tiro, estoy cargando ZOMBIE Donde, donde, donde Roto, animación, Roto, animación No puedo agarrarla wey Ahí va un zombie wey ZOMBIE 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 Oh no gente, gente Lo maté, ZOMBIE ATÁTOS ESTÉS Atrás primo No, no, no No quedo como zombie Ganamos No primo No me mató, me mató un zombie wey Me mató otro zombie wey Que poca madre wey Me mató otro zombie cabrón Hey joder, aguanta bro Aquí estoy primo Que dejo de hijo Buena, buena, buena Oigan necesito paro, necesito paro, necesito paro Yo si estoy muerto Tienen un vato acá, tienen un vato acá ¿Dónde, dónde, dónde? Ahorita les digo Muerto, muerto, muerto Por aquí al lado wey Muerto Matelo, matelo, matelo ¿De dónde KDXO? Aquí abajo Era un zombie, era un zombie, era un zombie Eh, primo, primo No Primo, primo Primo, mate a éste wey Mate a éste wey A éste me va a matar Primo Nooo KDXO Dale primo Quedan cuatro Ganamos Queda uno Mátalo John, mátalo John, mátalo Voy primo, voy Mátate 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 Puto gordas, la cagaste wey Me tiraron a un gas, me tiraron a un gas wey Pero Fer sigue vivo, Fer sigue vivo Aquí quién gana wey Fer revivete, Fer revivete Me revivó, me revivó, primo Me revivó Me reviví Me reviví Me reviví No Fer, te vas a morir wey No, me voy a morir wey No Mátalo No vales wey Bartas To Ngatas No mames No No GANAMOS GANAMOS ¡¡GANAMOS! ¡GANAMOS! Ay no mames Sigan Festival No son menos, no son menos, que es el Finodo wey No son menos muy buenas, por ejemplo ¡Sí ganamos güey! ¡Ganamos! ¡Síiii! ¡En zombie güey! ¡Saliste en zombie güey! ¡Ganamos güey! ¡Qué guapo ahí papá! ¡A huevo! ¡Y el dios del dios conmigo! ¡A huevo, papá! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ja, no! ¡Haa! ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, esa es la macia! ¡Gracias!